En el caso del hackeo o sacar los datos personales de muchos de ustedes, pues es un asunto político. Para sacar esos datos no hace falta la guacamaya, era sacar los datos de aquí. Sí, aunque es un tema político, disculpe, pero al final los afectados son los periodistas, que al final una cuestión política en peligro en la vida de muchas familias, de madres solteras periodistas que están vulnerables con sus hijos. Sí, nosotros tenemos que cuidarles y cuidar a todos. Nada más decirles que estamos viviendo temporada electoral, y son tiempos de sopilotes, de gente que no tiene escrúpulos morales. Voy a repetir, fíjense, lo que hizo el periodista ese famosísimo, independiente, premiado, sí, cuyo nombre es preferible olvidar, de sacar un reportaje de un supuesto soborno en mi campaña del 2006, en estos momentos. ¿Quién les cree que no es un asunto político? Sin pruebas de nada. Entonces, no se angustien, nosotros vamos a estar pendientes. Lo importante es que nosotros somos incapaces de hacer cualquier acto de intimidación, llevar a cabo cualquier acto de censura, porque tenemos convicciones, porque tenemos principios, porque tenemos ideales. Jamás haríamos eso. ¿Quiénes lo hicieron? Pues vamos a estar nosotros pendientes de que no vuelvan a tener facilidades, porque a veces hay descuidos, pero ellos tenían para conseguir los datos de ustedes, todo. No sabemos todavía, se está investigando. ¿Cuándo va a presentar la secretaria de Gobernación? Cuando tenga los datos. O sea, y ojalá y se consigan pronto. Sí, el periodo electoral tiene que ver mucho con la práctica del conservadurismo, de los fachos. Es como el dinero para dar con el crimen. Muchas veces lo recomendable es síguele la pista al dinero. Esas prácticas tienen que ver con el conservadurismo, con los fachos. ¿Ustedes tienen algún indicio de alguien que sea de la oposición que haya sido? Claro, yo dije de que Claudio X. González, todos los que reciben dinero, tanto de los grupos contrarios a nosotros, como de las agencias extranjeras. ¿Está en este específico caso por el tema de esta extracción de datos legalmente de periodistas contra esta oposición? Sí, yo creo que se va a investigar para saber quiénes son los responsables, pero no debe de dejarse de investigar a estas gentes, porque se dedican a eso. Todos ellos son posibles responsables. Además, están en contra de nosotros, porque tenían el negocio de la venta de medicinas y el negocio de la venta de materiales médicos y otros negocios. Y tenemos las pruebas. Y están muy molestos y por eso, un día sí y el otro también. Son ataques. También, sin fundamento, calumniosos. Entonces, ¿el gobierno de México garantiza que tendrán seguridad los periodistas? Sí, sí. No, eso está en la palabra. No solo los periodistas, todos los ciudadanos. ¿Y qué límite le pone a la Secretaría de Gobernación para presentar esta denuncia ante la FEATLE? Porque se han hecho como… Pues cuando tengan los elementos, porque estamos enfrentando a mafias. Pero además fue que usted había dicho que la oposición, como en este caso, era extracción de datos, pero fue de un usuario de aquí mismo, de Palacio Nacional, que se había… Por eso, si no hubo la intención de tenernos como nos tienen ahorita, hablando del tema, se aclara también. Aquí lo que deben de tomar en consideración, ojalá que tomen en consideración, es que nosotros no somos represores. Tenemos como principio no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.